Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Sánchez, estudiante de Ingeniería Civil. Ya en el punto de mis fortalezas y que le puedo brindar a la organización es que soy un líder, también el trabajo en equipo, compañerista y una persona muy proactiva. En este entorno, como ha sido la pandemia del COVID-19, se necesita mucha proactividad, ya que necesitamos volver a nuestra actividad normal, a lo que veníamos acostumbrados. Entonces nos toca inventarnos nuevas estrategias para poder alcanzar esto. Entonces, desde mi punto de vista, el trabajo de equipo es una de las mayores partes para poder salir de este punto, ya que las aerolinas fueron muy afectadas por el COVID. Una situación difícil de afrontar fue, el semestre pasado tenía que hacer un trabajo y me dejaron la parte estructural solo a mí. Entonces, con mucho trabajo en equipo, esfuerzo y dedicación por mi parte, para que mis compañeros entendieran esto, logramos sacar este punto adelante, ya que era necesario que todos trabajáramos como un equipo, que es lo que se necesita en las organizaciones en este momento, ya que el trabajo individual no va a lograr salir adelante. ¿Por qué debería ser un trainer de su corporación? porque es lo que necesitan en este momento, ya que el COVID-19 necesita mucho trabajo en equipo. Me siento muy preparado para esta parte, ya que he trabajado toda mi carrera así, soy una persona muy amigable, escucho opiniones, y se puede llegar a una mejor aproximación a un objetivo, que es lo que necesitan las aerolinas en este punto. Y mis principales aportes, sería más amabilidad, mejor trabajo en equipo y mayor compromiso hacia la organización y hacia este programa que va a ser muy valioso. Gracias. Gracias.